Sale corriendo, 3, 2. Pues finalmente, después de varios meses, este cuadro de hecho lo empecé cuando empezó el COVID, principios de marzo más o menos, y se trata de un tributo a Sasso Ferrato, que es un pintor del siglo XVII, si no me equivoco, italiano por supuesto. Es un cuadro muy diferente a todos los cuadros que he hecho previamente, o casi todos, porque la técnica es realismo clásico, lo sobadito, con el esfumato, con el verdacchio, a los que siguieron más o menos las historias de cómo lo fui creando, haces la piel completamente verde, toda verde, parece Hulk. Ya le da su valor tonal, pero color verde. Todas las pieles son verdosas. El color carne no existe, en realidad son verdes, rojos, azules, muchos colores tierra, pero también otros tonos fríos, mucho violeta. Esta técnica del verdad que yo se usaba mucho en esas épocas, se sigue utilizando. Después hay que tocar muy suavecito. Ustedes saben que yo soy mucho más gestual, me gusta más el impresionismo, me gusta más la mancha, lo interpretativo. No quiere decir que esto no me guste, de hecho me divertí muchísimo haciendo esto, que es mucho más delicado, mucho más sutil, también mucho más tardado. También hay que hacer cosas nuevas y cosas diferentes y saber hacer de todo, no nada más hacer las cosas que a nosotros nos gustan. La Virgen en oración o la Virgen rezando también le llaman a esta obra. Espero que les guste. Ahí se ven. Muchas gracias. 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 Gracias.